ahora chicas de que dije que no es igual de los otros vídeos pero muchos hermanos diciendo en los vídeos oye de que quieres que dibujemos y yo les contesto que se pueden dibujar las das lindas o actuales con spike lo que más me gustaría que dibujaran me gusta esta me encantó esa imagen entonces ya se sacaron de dudas ¡Dibujen, please, por favor, si pueden! Yo sé que pueden, son buenos dibujando. Mejor que yo. ¡Au! Bueno, ¡adiós!